Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto VHS, en donde recordamos todos esos títulos que se nos habían olvidado o que ni siquiera sabíamos que existían. Hoy día recordaremos Don't be afraid of the dark, no le tengas miedo a la oscuridad. Alex y Sally Farham se mudan a la casa de la abuela de Sally, quien ha fallecido recientemente. Mientras se encuentran en proceso de recondicionar la casa, Sally se topa con una chimenea sellada en el estudio de su abuela. Contratando al señor Harris, un carpintero que había trabajado en esa casa cuando la abuela de Sally la habitaba, le pide que derribe el sello. Pero Harris le advierte que algunas cosas deben quedarse tal y como están. Sally comienza a percibir fosas que provienen desde la chimenea. Finalmente Sally consigue que la chimenea sea demolida, sin saber que ha liberado un portal donde moran unos pequeños demonios que comienzan a deambular por la casa y quieren apoderarse de Sally a toda costa. Pocas películas son tan icónicas en tu vida. Pocas marcan un trauma en tu niñez, como lo hizo No le temas a la oscuridad. Una película alejada de los estándares de hoy, sin sangre, sin tripa, ni gritos ni saltos. Una película tan intensa que seguía contigo después de haberla terminado de ver por días, por semanas. Ven, ven, ven con nosotros. Ven, Sally, Sally. Quizás si la ves al día de hoy no te provoque nada y es una pena ya que no viviste la experiencia aterradora que fue No le temas a la oscuridad. Lo único que puedo decirle, señora Faina, es que hay cosas que más vale dejarlas tal como están. Ciertamente tiene vacíos argumentales, como de dónde vienen los demonios, cómo llegaron ahí, pero eso no tenía importancia cuando la veías con las luces apagadas, susurros, ruidos, oscuridad, esa sensación de que alguien más está contigo. Se transmitió por primera vez en el canal ABC en 1973. La película se hizo en solo dos semanas, esto debido a una huelga de escritores que alcanzaron justo a terminar el guión. El papel de Alexander Farhan iba a ser interpretado por George Hamilton. se emitió como parte de The White World of Mystery de ABC el 10 de febrero de 1973. Muchos le temen a la oscuridad y es porque creemos que hay algo más ahí, algo que nos espera y nos acecha, pero no le tengas miedo a la oscuridad. Espero que les haya gustado, que haya sido un buen recuerdo o un mal recuerdo, y a los que no la vieron nunca, verla ahora no creo que sea lo mismo. En ese tiempo, nos traumamos mucho. Bueno, ese fue el video, el Efecto VHS de hoy. Pronto vendrán más, no me quedaré, y ya veremos anime, películas antiguas, sin cine oriental, aquí, en Efecto VHS, donde recordamos todos los títulos que se nos habían olvidado. Chao, y gracias, suscríbase al canal del Tío Patro. ¡Gracias! ¡Gracias!